Música 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 Dime dónde vas a parar La nunca parar Una vez más 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 Por mis sucias venganas Por mis sucias venganas Siento el héroe más a mi espíritu Y la doy sal una vez más Mi corazón me canta junto a rosas Mirando al mar Mirando al mar Mirando al mar Mirando al mar Mi corazón me canta junto a rosas Mi corazón me canta junto a rosas Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!